Esta empresa se llama Anduril, que creo que el nombre viene de algo de Lord of the Rings. Creo que era la espada que usaban o algo así. Ah, wow. La persona, el fundador, creo que era el fundador de Oculus. Entonces, es una persona de súper, súper tech. Pero esta es una empresa, es un startup de tecnología, pero de defensa. Entonces, mira, ahí se llama Palmer Luckey, el fundador. Este, es puramente de defensa y hacen pura tecnología que todos los clientes es principalmente el gobierno de Estados Unidos y me imagino que algunos aliados de Estados Unidos. Hasta ahorita creo que habían hecho muchas cosas como de ciberseguridad y ese tipo de cosas. Y ahora lanzaron esta cosa, que esto básicamente es un drone, pero un drone que se maneja como si fuera un jet. Entonces, se ve ahí, no es muy grande, creo que mide como, no sé, metro y medio o por ahí. Este, y se maneja solo y se maneja como jet. Es despegue y aterrizaje vertical. Entonces, puedes tenerlos colocados en lugares estratégicos, despega directamente y puede tumbar un jet completo. Entonces, no sé, si esto te cuesta 5 mil dólares o 10 mil dólares y puede derribar un jet que cuesta 50 millones de dólares, pues es una manera muy efectiva de defenderte contra eso. ¿Y qué es la diferencia entre esto y un tipo de misil inteligente que puede seguir? ¿Que eso lo piloteas? No, no lo piloteas, es 100% autónomo. Ah. Y creo que un misil, digo, no soy experto en defensa, ¿verdad? Pero hasta donde entiendo un misil, los misiles como que típicamente, creo que los tienes como que dentro de más infraestructura, ¿verdad? No es como que vas cargando un misil y dejas el misil ahí donde quieras. Esto, de hecho, viene con una cajita que, a ver si luego encontramos un videito o algo, está cool. Si te metes a su página. Acá en la página, déjame. Ajá, por ahí te mandé el link. Es como una caja donde ahí está almacenado, este, mira, si te vas un poquito más para abajo. Aquí están los videos. Sí. Uy, ¿es esto o no? ¿O más abajo? No, mira, vete para arriba para irte a donde está lo de Roadrunner, Force Protection, arriba. Force Protection, ¿le pico? Ah, no. O Air Systems. Ahí está, pica en el Roadrunner. O sea, este modelo se llama... Se llama Roadrunner, sí. Ya. Entonces, la idea es, mira, ahí lo ves y está en un desierto, ¿verdad? Esa es la cajita. Ah, la madre. Entonces, tú llevas esa cajita a donde quieras y creo que ni siquiera está conectada a nada. O sea, la tienes ahí en medio del desierto y esto, cosa, como que sale solo de la cajita y esa caja va y se estrella y hace lo que tú quieras. O sea, si entra un avión que no debería estar en ese espacio, la cajita lo tumba. Exactamente. Y luego puede regresarse y volver a aterrizar en esa caja, según entiendo. Pero, ah, ¿cómo? O sea, cuando tumba el avión no explota esto. Sí, como que tiene varias funcionalidades. Una es que va y se estrella directamente contra un avión y ahí obviamente, pues, ya se destruyó. Sí, ahí no va a regresar. No va a regresar nada. Pero dicen que hay otros usos. Mira, ahí está aterrizando. Que hay otros usos que, pues, sí, lo puede usar para transporte. No sé, imagínate que tú estás en cierta zona y necesito llevarte un radio, necesito llevarte equipo médico. Entonces, te lo puedo llevar rapidísimo, te lo dejo y se regresa. Entonces, está muy interesante porque, pues, no habíamos visto muchas startups de tecnología que estén entrando en el sector de seguridad y de defensa. Qué miedo, güey. Y sí da miedo. Sí da miedo porque... Con inteligencia artificial. Sí. O sea, toda la tecnología que está saliendo de inteligencia artificial y de cosas autónomas, aquí la van a aplicar directamente para eso. Cosa que yo creo que a la militar le habría tomado más tiempo, porque la militar no está diseñada para innovar necesariamente. Y un startup, pues, es un startup. O sea, va a estar ahí dándole rapidísimo. Y siento que este tipo de empresas son las que nunca te enteras que existen, pero hacen miles de millones de dólares nada más vendiéndole al gobierno de Estados Unidos. Exacto. O sea, ese es el mercado completo y es todo un universo que ni te enteras. Y dicen que ya vendieron varios, obviamente no te dicen a quién ni dónde están, pero que estas cosas básicamente ya están operacionales. O sea, ya es un producto que... Ya es un producto funcional que está ahí puesto en algún lugar y, pues, no sabemos, pero a lo mejor ya ha derribado aviones y cosas y todo. ¡Qué loco! Está muy impresionante. Digo, obviamente no para ese caso, pero se me ocurre alguna versión un poquito más comercial. Es que he visto muchas controversias de gente que vuela drones tipo encima de tu casa. Ajá. Y están tomando fotografías de tu casa y están invadiendo tu privacidad. Sí. O sea, me imaginé una versión miniatura de esto. Estaría buenísimo. Una cajita así chiquita de que, oye, si detectas un drone comercial, digo, de fotografía o eso, de hobby, aquí arriba, túmbalo. Estoy en mi derecho de tumbarlo y... Claro. Y con tal de que sea más barato de lo que es el drone, tú puedes tener 10 de esos y que cada uno tumbe un drone y te costó menos a ti de lo que le costó al otro. Ya les di una idea de negocio aquí a estos compadres. Los de Anduril. Anduril. Está bueno el nombre. No sabía que tenía que ver con Lord of the Rings. Sí. Sí, están muy locos. Y ahí todo eso de Laris que decía, creo que es temas de ciberseguridad. O sea, como que están innovando fuerte. Underwater vehicles. O sea, tienen cosas ahí debajo del agua también. Está de miedo. Sí, seguramente también con aplicaciones militares y... Este es el tipo de notas... Submarinos autónomos. ...que yo no vería. Entonces, me gusta que también traigas cosas diferentes a la mesa. A mí me encantan todo este tipo de aplicaciones como de tecnología física. Ya. O sea, hardware hechos... Hardware así, industrial. Qué loco, güey. Me voy a meter a explorar más esto. Pero, sí, ya dije da miedo muchas veces, pero... Sí, da miedo. Claro que da miedo. O sea, ahorita que hablabas de lo de hackear, imagínate, alguien hackea esa cajita. No, 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 olvídate. Te mando un misil a tu casa, hackeé la caja. Rapidito. Hombre, güey. Muy loco.